¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de Richard Avedon y vamos a hablar de una de las series más importantes en la historia de la fotografía, In the American West Desde luego tendremos noticias Oscar comenta mi foto, el libro de la semana Así es que, ¡vamos con ello! Bien, pues iniciamos este en vivo Ya me habían pedido que hiciéramos el formato que había manejado antes en formato de revista, es decir, con diferentes secciones y eso me va a dar mucho gusto retomarlo porque veo que es algo que a ustedes les ha gustado mucho ¿Qué les parece si iniciamos de inmediato ahora ya con las noticias? Bien, pues vamos a platicar que en las noticias hace algunas semanas, meses, hablé de que Deep Review el sitio web donde se ha hecho durante más de 20 años reseñas fotográficas de todas las cámaras que uno se puede imaginar había cerrado Este sitio había sido comprado por Amazon y lo que ocurrió fue que pues no fue viable por muchas cuestiones y Amazon decidió cerrarlo y dijo, y ni siquiera lo voy a guardar como archivo Entonces esto despertó, bueno, a toda la comunidad a todos nos cimbró mandamos cartas hicimos todo lo que necesitábamos para evitar que ocurriera esto pero les tengo una buena noticia Resulta que Gear Patrol esta iniciativa, revista, página web, etc. decidió comprar a Deep Review ¿Esto qué significa? Que ahora ya no cierra esta página web Perdón, es que viene la siguiente semana y la siguiente noticia y resulta que está vivo de nuevo ahora sí que vivito y coleando Deep Review se va a seguir siendo este gran, gran sitio de revisión de tecnología se va a mantener todo este archivo inmenso que tienen de cámaras entonces es una excelente noticia y que nos habla de que sí hay todavía no solamente personas sino organizaciones que están interesadas en eso Bueno, vamos a nuestra siguiente noticia y esta tiene que ver con la inteligencia artificial yo casi casi estoy pensando que debería de tener una sección que se llama inteligencia artificial aquí en Oscar en Fotos Live pero déjenme contarles que vienen el próximo año algunas campañas electorales vienen elecciones es año de elecciones en varios países en Estados Unidos desde luego en México en mi país también va a ser año de elecciones y lo que está preocupando muchísimo hoy por hoy es la aparición de campañas de ataque utilizando inteligencia artificial ya no es noticia ya lo sabemos que Donald Trump quiere volver a postularse afortunadamente hay un montón de gente que está interesada en también postularse a la presidencia de Estados Unidos pero ya están surgiendo campañas donde se están utilizando fotografías falsas fotografías hechas con inteligencia artificial que pues de alguna manera ponen mal al candidato abrazando a alguien a quien no debería de abrazar etcétera entonces este es un fenómeno que me parece al que vamos a tener que estar muy atentos en las próximas elecciones tanto en México o en Estados Unidos y en todas las campañas electorales que se vayan dando de cómo se va desarrollando este tipo de discursos este tipo de imágenes artificiales este tipo de imágenes hechas con inteligencia artificial porque creo que va a dar bastante de qué hablar ¿qué les parece si vamos rápidamente a nuestro libro de la semana bien pues aquí les tengo el libro de la semana y fíjense que estoy dándole muchas vueltas pero uno de mis autores favoritos y esto lo he dicho pues desde hace ya varios años es Michael Freeman Michael Freeman es un autor que creo que tiene una vena didáctica muy buena es un estupendo fotógrafo y la presentación de sus libros es excelente entonces quiero comenzar voy a hacer una serie completa de libros de Michael Freeman y yo creo que este libro en particular El ojo del fotógrafo es uno de estos textos que realmente uno debe tener o sea yo creo que es un libro de composición fotográfica y muchas veces cuando me preguntan oye ¿qué debo de saber para hacer fotografía para dedicarme a la fotografía? yo les diría que hay dos grandes componentes que son cruciales dos composición y manejo de la luz no solamente manejo yo les diría dominio de la composición y dominio de la luz de todos los elementos compositivos y no se trata de saberse un montón de reglas sino de tener estrategias de saber cuándo aplicar ciertas ideas cuándo nos funcionan y sobre todo tener un buen bagaje una buena caja de herramientas voy a hacer una cosa un poco rara voy a cambiar mi cámara porque la tengo en espejo para poder verme pero si no se va a ver muy extraño esto aquí a ver déjenme ver ahí está aquí tengo el ojo del fotógrafo este libro ya hay una edición conmemorativa de los 10 años que está muy bien pero es un libro que está excelentemente presentado tiene tiene muchísimos esquemas perdón ahí se me cayó algo tiene muchos esquemas tiene muchas gráficas yo creo que este es un libro imperdible yo sé que probablemente muchos de ustedes ya tengan este libro en casa ahora quiero decirles algo si ya lo tienen una de las invitaciones del libro de la semana es a retomarlo y no solamente a retomarlo realmente a estudiarlo de verdad o sea a meterse a fondo a hacer ejercicios yo creo que esta es una de las cosas importantes porque a veces puede ocurrir que tenemos libros y libros muy interesantes libros muy buenos perdón y y no los aplicamos mucho ¿no? se quedan en el librero los disfrutamos mucho porque tienen fotos muy bonitas de repente los repasamos y les damos una ojeadita pero yo creo que vale la pena realmente estudiar este tipo de libros trabajarlos mucho y este libro de Michael Freeman El ojo del fotógrafo ay perdón es un libro voy a quitar aquí el espejo de mi cámara ahí está es un libro que creo que vale muchísimo la pena que sea como el basamiento como el fundamento de nuestra vida fotográfica porque una vez entendiendo dónde colocamos nuestros sujetos cómo hacemos el tema el principio de inmediatez cómo trabajamos dónde colocar al punto de interés en nuestro encuadre pues es el momento de hacer cosas interesantes luego ya con la luz entonces creo que este libro además es fácil de conseguir se consigue en cualquier lugar es de editorial Blume no es caro debe de andar costando más o menos unos 25 euros 500 pesos mexicanos 20 y tantos dólares 22 23 dólares depende de dónde se quiera y dónde se pueda conseguir bueno creo que este es uno de estos libros que vale muchísimo la pena conseguirse oigan vamos rápidamente a hacer una una pequeñitísima pausa para decirles no se les olvide ponerle un like si estos contenidos les gustan porque recuerden que youtube los impulsa cada vez que les ponen un like ya somos más de 54 mil suscriptores me da muchísimo gusto y si estos contenidos les gustan pues por favor no dejen de de compartirlos con otros creo que es un buen momento para darle un vistazo porque ay dios mío hay muchísimos comentarios no puedo saludar a todos pero a jose florecilla mi querido juan carlos un abrazo muy fuerte hasta chile como siempre francisco guadame galdamez por favor discúlpenme si no lo leo bien porque lo veo muy pequeñito en computadora mane y siempre un gusto verte ay mi querida frida muchas gracias que bueno poder verte gracias de todo corazón por siempre estarme acompañando emilio también por aquí anda adela gonzález de león siempre un abrazo hasta uruguay javier yauguer siempre presente un abrazo hasta cataluña alfredo pérez que nos ve desde estados unidos yolanda como estás un saludo muy grande a mi querida yolanda luna jesús leal un abrazo hasta monterrey por aquí muchos amigos de monterrey eduardo galván también por aquí anda alejandro amparán que gusto freddy juanjo bueno no me puedo detener demasiado con los saludos porque luego me ponen los comentarios que tengo demasiado tiempo dedicándole a los saludos pero un saludo de verdad muy muy grande a mercedes que gusto verte por aquí wilfredo huerto bosque también antonia lozano querida que gusto poder verte magic cat siempre por ahí andamos viéndonos en los comentarios sirvia marina y bueno pues nada más pues ya con esto vamos a continuar porque ya saben no olviden suscribirse no olviden suscribirse al canal tenemos ya 54 mil suscriptores y no olviden que yo soy de la filosofía de roberto carlos que yo quiero bueno pues vámonos a una sección que les ha gustado mucho que se llama oscar comenta mi foto y pues creo que creo que aquí lo importante es que no olviden que si es que de repente estoy viendo los comentarios y disculpenme se me distraigo un poco porque estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de méxico bueno recuerden que si quieren que comente sus fotografías pongan en instagram suban su fotografía a instagram y pónganle a la foto que les interese el hashtag oscar comenta mi foto yo con esto reviso las fotografías y entonces reviso alguna para poder comentarla y el día de hoy le toca al perfil de rojo noel de noel rojo noel rojo nos puso una fotografía para que la comentara y bueno me encantó y quiero platicar de esta fotografía con ustedes ahí esta es la foto que vamos a hablar el día de hoy rápidamente noel me parece que tiene cosas muy afortunadas en su instagram porque ahí nos pone donde podemos encontrarlo tiene una página web estupenda es un estupendo fotógrafo por aquí disculpen voy a quitar voy a mover esto un poquitín su página es noelrojo.com denle un vistazo vale la pena tiene un perfil excelente y vamos a platicar de la fotografía que nos está presentando el día de hoy déjenme quitar esto déjenme decirles que es una fotografía que me llamó poderosamente la atención desde luego es una fotografía a color que grita mírame el color es un componente importantísimo en esta fotografía es una fotografía que es muy interesante porque al mismo tiempo de ser muy pasiva muy tranquila muy contemplativa el hombre que está ahí viendo y además donde no hay mucha acción ocurriendo en nuestro cuadro fotográfico pero que tenemos elementos muy activos el color para comenzar ahorita platico un poquito más del color pero por ahí vean como tenemos diagonales triángulos en la composición lo cual ya la vuelven muy activa nuestro punto de interés el hombre es pequeñito casi casi diríamos que es como una parte del punctum de la fotografía eso que punza en la foto y ahí lo tenemos con el hombre viendo fuera de campo lo cual vuelve muy evocadora a la fotografía eso a mí me parece que siempre es muy interesante déjenme decirles que otro elemento muy importante de esta foto es ese encuadre natural ese frame within the frame que le llaman en inglés el cuadro dentro del cuadro que tenemos en el espejo arriba a la izquierda es una composición tremendamente cuidada muy bien organizada el color además a mí me gusta mucho porque el color es tremendamente complejo pero estos tonos azules contra estos tonos muy cálidos contra estos tonos rojos y complementan perfectamente con el color de la piel del hombre de modo que tenemos una imagen perfectamente compuesta muy tranquila muy apacible en términos de que no hay un movimiento dentro de la foto pero el movimiento está dado por la composición aquí se ve que el buen Noel Rojo como que sí se repasó a fondo al libro de Michael Freeman porque es todo un ejemplo realmente es una fotografía que vale muchísimo la pena yo realmente les quiero invitar a que vayan a la página web de Noel ahí pueden ver ahí está su biografía déjenme cerrar un poquito esto ahí pueden ver su biografía vean sus fotografías valen la pena tiene varias series que están muy bien Noel de verdad te quiero felicitar porque es un trabajo estupendo y ya entrando en gastos vamos a platicar de grandes de la fotografía vamos a hablar de Richard Avedon y su serie In the American West que les parece bien pues vamos a hablar de Richard Avedon y justo en esta semana que tuvimos la sesión de nuestro diplomado de fotografía documental hablé de este tema claro lo hablé casi hablé dos o tres horas de este tema en el diplomado y no voy a poder hablar tanto en vivo pero Richard Avedon es uno de mis fotógrafos favoritos déjenme decirles que por ahí tenemos a un hombre que fue el rey de la moda él se convirtió en el fotógrafo de moda más importante de la historia porque la revolucionó ahí les voy a poner un ejemplo muy rápido de cómo era la moda antes de Richard Avedon esta es una fotografía que hizo Lee Miller de la modelo Elizabeth Cowell y hay que recordar que la fotografía de moda se estancó durante la segunda guerra mundial cuando regresa cuando se regresa de la segunda guerra mundial era muy pasiva y qué fue lo que hizo Richard Avedon pum meter movimiento vean nada más qué maravilla esta toma Richard Avedon agrega el movimiento y esto revoluciona absolutamente a la fotografía de moda entonces se convierte durante décadas en el gran dios de la fotografía de moda pasan algunos años me estoy yendo muy rápido porque quiero ir a nuestro plato fuerte y empieza a hacer retratos pero en los retratos Richard Avedon se da cuenta de la importancia que tiene el propio discurso de quien hace la fotografía y que no siempre quiere trabajar con esta personalidad con esta máscara recuerden que la palabra persona viene del latín y es una máscara entonces la personalidad no deja de ser una construcción cultural que hacemos y a él le gustaba quitar estas máscaras yo creo que este retrato de Norma Jean porque no es de Marilyn Monroe es Norma Jean es la chica que está detrás de Marilyn Monroe con este rostro triste etcétera esto era algo que le empezó a importar mucho a Richard Avedon empezó a generar fotografías con mucho fricción mucha fricción cognitiva bueno en 1976 la revista Rolling Stone le encarga un trabajo que se llamó The Family que era sobre los ricos y los poderosos y esto le generó muchísima fricción a Richard Avedon hizo por ejemplo esta fotografía de George Bush cuando era director de la CIA hizo fotografías de presidentes hizo fotografías de muchos notables etcétera pero esto le chocó mucho a Richard Avedon lo detestó profundamente entonces se dio cuenta de que para él estos ricos estos poderosos le generaban problemas lo problematizaban su existencia de ahí surge la idea de hacer un proyecto en el que este dios de la moda este gran retratista uno de los más grandes retratistas de la historia dirigiera su cámara a sujetos sencillos a personas de a pie fíjense que cosa tan importante Richard Avedon decide hacer una serie con cámara grande cuando les digo grande ahí la pueden ver perdón ahí pueden ver que usa cámara de formato con película de placa monta un ciclorama blanco las hace con luz natural lleva a sus asistentes y Richard Avedon encuentra a las personas que le llaman la atención que le interesan que le gustan y que además quiere acercarse a ellas y quiere aplicarles este tratamiento de un súper dios de la fotografía a personas súper sencillas eso tiene un valor increíble ahí les pongo algunas fotos de cómo fue haciendo esta serie no me meto más y recorrió una parte muy grande del medio oeste y del oeste americano hace estos retratos y son de una calidad de una calidez y de una profundidad que no tienen paralelo en la historia de la fotografía cada fotografía es una obra de arte y acabó haciendo 124 fotografías se gastó 17 mil placas nada más imagínense y todas son de formato grande porque las hizo en tamaños inmensos esto déjenme decirles que realmente tiene un mérito enorme porque esta película de placa da un nivel de detalle que es incomparable los formatos de 35 milímetros se consideran realmente en estos casos formatos pequeños ahí podemos ver fotografías que tienen una gama tonal impresionante y muy importante el fondo blanco que utiliza Richard Avedon que él no lo inventó realmente se dio desde el siglo XIX con Nadar por ejemplo pero lo importante con Richard Avedon es que para él descontextualiza totalmente a la persona la deja un poco flotando y entonces podemos imaginarnos lo que nosotros queramos él además hace retratos porque son personas con nombre y apellido y les pone el lugar donde las realizó vean nada más aquí esta fotografía a mí siempre me ha dado como esta idea de un eco al David de Miguel Ángel por la pose por la mano etcétera es un retratista que va buscando estos rostros que son de personas comunes y corrientes meseras obreros campesinos etcétera esta es una fotografía que a mí verdaderamente me encanta porque es una fotografía de un sujeto que tiene una elegancia tiene una presencia increíble a través de la mirada de Richard de Richard Avedon y en realidad se trata de un vagabundo es un vagabundo es una de esas personas que van por la calle sin rumbo fijo etcétera no necesariamente una persona en situación de calle pero un nómada digamos y parece no sé a través de la mirada de Richard Avedon parece como un intelectual parece como un poeta si nos dijeran es el poeta fulano tal bueno claro diríamos eso es porque lo que hace Richard Avedon es ensalzar a sus sujetos a estas personas comunes y corrientes las eleva totalmente y los personajes que encuentra él le dedica mucho tiempo a acercarse a conversar con ellos esto ya es una característica que fue muy importante de Richard Avedon porque a él le interesaban las personas él no solamente se ponía a hacer fotografías incluso desde sus tiempos de fotografía de moda él fue de los primeros que hizo que tomó en cuenta las modelos si hoy entendemos el concepto de las super top models es por Richard Avedon él dejó de lado esta idea de que eran ganchos ambulantes para pensar que eran personas entonces para Richard Avedon siempre la dignidad de la persona fue increíblemente importante y esto es lo que él resalta con estas personas él le llenan el ojo se acerca a ellas conversa y acaba siendo un retrato enorme curiosamente fue un retrato no del oeste americano de gente en el oeste americano el propio Avedon dice yo no le puse el oeste americano le puse en el oeste americano son las personas que están en esa geografía en ese momento concreto y desde luego déjenme decirles que tuvo muchas críticas en su momento porque la gente del oeste americano no le gustó esta representación y además porque hay mucha fricción todos estos retratos todos tienen fricción cognitiva todos rechinan de alguna manera todos son estas fotos poderosas no solamente son la fotito de calendario linda por ahí le dediqué todo un episodio completo a Fotasa de esta fotografía porque hay mucha tela de donde cortar entonces Richard Avedon era muy consciente de cómo un retrato era una construcción una ficción casi casi si me lo permiten y él sabía que era una colaboración que se daba entre el fotógrafo y el fotografiado incluso una complicidad y era una construcción que era paralela que requería el uno del otro y esto lo llevó a ser uno de los trabajos más importantes en toda la historia de la fotografía creo que vale mucho la pena el darle un vistazo si pueden conseguirse esto ah por cierto déjenme decirles si quieren ver la serie completa la pueden encontrar en mi blog en Oscar en fotos.com pueden ahí ponen en American West y ahí pueden ver la serie completita comentada ahí la explico de pie a pa cómo se inició cómo se mostró todo la van a poder la van a poder ver en Oscar en fotos.com ahí está la serie completa ahí les puse en una la resolución más alta que pude escanear las fotografías ahí la pueden disfrutar entonces una pues una invitación para que puedan unirse al blog y puedan verlo ahí podrán platicar ver y disfrutar más de estas fotografías bien pues qué opinan ustedes de este que es uno de los trabajos más importantes en la historia de la fotografía bueno pues ya con esto nos despedimos solamente mando unos saludos muy rápidos Camilo muchísimas gracias un abrazo muy fuerte mi querido Eduardo Berber un abrazo también Santiago Vítores no puedo no puedo leer todos los mensajes que nos están dando pero la verdad es que muchas gracias por haberse conectado y no quiero hacer demasiado largo nuestro video porque es importante que puedan disfrutarlo y denle un vistazo a las fotografías de Richard Avedon muchísimas gracias por haberse conectado nos vemos en nuestra próxima emisión ya saben la próxima semana miércoles 11 de la mañana tiempo del centro de México aquí seguimos siempre con mucho gusto trabajando para ustedes y haciendo cosas interesantes si es que esto a ustedes les parece que vale la pena cuídense mucho hasta pronto chau Gracias por ver el video.